Carlos Omechito se encontraba departiendo con su esposa, él y la Amanda Pérez, en el barrio Las Brisas de San Agustín Huila. En medio del consumo de licor tuvieron una discusión que terminó en un acto violento. El hombre la atacó a golpes. La víctima tenía una herida en el rostro. El señor Carlos Omechito, de 35 años de edad, se indicaba de ser el responsable del feminicidio de su expareja sentimental. Una mujer de 39 años de edad, luego que la golpeara brutalmente y lesionara con arma blanca el pasado 5 de junio del presente año. La mujer de 39 años fue llevada al hospital de San Agustín en graves condiciones de salud. Ella perdió la vida. Carlos Omechito, el victimario, era buscado desde el 5 de junio, día en que ocurrieron los hechos y en que empezó a huir. La policía lo ubicó en la vereda Los Cauchos de ese municipio. El operativo de esa captura se llevó a cabo en la vereda Los Cauchos del municipio de San Agustín, donde se escondía el sujeto luego de ser requerido por el juzgado único promiscuo municipal de Acevedo por el delito de feminicidio. El capturado está acusado por el delito de feminicidio. Tenemos información de que esta persona anteriormente había tenido unas denuncias por este mismo tipo de delitos, los cuales también tenemos entendido que un juzgado le había hecho una imputación por estos hechos. Carlos Omechito será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías que definirá su condición judicial.